El largo apagón que por más de 14 horas sufrió medio país desde la noche de este lunes es consecuencia del abandono que tiene el gobierno nacional o los servicios públicos, lo cual se refleja en la falta constante de cada uno de ellos. A los servicios públicos son años de desinversión y años de abandono, hoy vemos la hidrológica de Mérida intervenida cuando es una competencia de la gobernación del estado y vemos que sus problemas siguen siendo los mismos, aquí no es quien dirija los servicios públicos, el problema es que el gobierno nacional ha abandonado de manera alevosa toda la inversión que necesita y el retorno de los dineros que de alguna u otra manera tienen que recaudarse para mantener esos servicios, pues ahora prácticamente son pagos simbólicos que se están haciendo. El gobierno nacional tiene que decretar una emergencia nacional en lo que respecta a todo lo que son los servicios públicos porque se necesita... Desde hace 20 años no se hace una inversión importante en materia de servicios públicos, pese a que durante este tiempo la población ha crecido, lo que la dirigencia del estado Mérida considera que es la política que adelanta el gobierno nacional para perpetuarse en el poder. El comunismo significa malos servicios públicos, mala asistencia médica, mala educación, pero además en Mérida, nuestra hermosa ciudad, hemos sentido el problema de Aguas de Mérida, por eso quiero hacer un llamado al director, al presidente de Aguas de Mérida, Mérida, hay sitios donde el agua sale a borbollones, donde se está perdiendo avenidas y calles que contaminan las aguas negras y vamos en camino de una epidemia. Hoy ha sido un día súper especial, ¿no? Hoy no hay gas en muchos sitios de la ciudad, no hay luz porque tenemos ya, vamos, para 14, 15 horas sin luz. Por supuesto no tenemos agua y la ciudad pero totalmente abandonada, entonces las instituciones, el estado como tal tiene que dejarse de hacer política. Vemos muy preocupado al gobierno y muy preocupado a algunos entes de la oposición por unas elecciones, unas elecciones que además se convierten en un show de este gobierno donde publicitan la democracia, aquí no hay democracia. Llaman a la defensa de los derechos de los ciudadanos que cada día son vulnerados por el gobierno nacional al no ofrecer soluciones a los problemas que él mismo ha creado. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.